En esta oportunidad les quiero presentar a Albert Arevalo. Él es el coordinador voluntario de Brookside Gardens y el coordinador de programas de Latino Outdoors. Y vamos a hablar sobre la Semana de la Conservación Latina. ¿Esto qué significa? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Y cuáles son los retos durante la pandemia? Albert, gracias por este contacto para Montgomery Community Media y bienvenido. Gracias a usted, Andrea. Es un placer aquí estar platicando sobre la semana y estar representando a Montgomery Parks. Entonces, esta es una semana que comenzó en el 2014 con Hispanic Access Foundation. Es una iniciativa para atraer a los latinos que sepan que tenemos una responsabilidad de proteger al ambiente natural, pero también que hay muchas oportunidades que uno puede conseguir de trabajo y de empleo. Entonces, es una semana para que todos participen en actividades o participar en una conversación con unos profesionales que están platicando de sus profesiones. Pero especialmente ahora más que siempre por la pandemia, por el COVID, tenemos que saber que mucha gente está saliendo al parque, al ambiente, porque quieren y necesitan el aire libre y quieren apreciar todo eso. Entonces, es una oportunidad de apreciar y ser un embajador del ambiente natural y estar más conectado. Y especialmente en el condado de Montgomery, hemos tomado unas iniciativas que los parques de cerrar calles como Sligo Creek para que la gente cuando quiere salir afuera no tiene que estar tan preocupado de que esté tan cerca de todos. Y claro, siempre usar las máscaras, pero también para aprovechar de los árboles, del ambiente, de la corriente del agua y especialmente el aire libre. ¿Por qué se hace, Albert, específicamente una semana para los latinos? Porque es importante que las personas en nuestra comunidad conozcan sobre lo que tú dices, la importancia de la conservación de la naturaleza, ¿cómo nosotros utilizamos ahora más que nunca los sitios afuera de casa para caminar, para hacer ejercicio, para compartir en familia? ¿Por qué especialmente para concientizar a los latinos? Claro, es una iniciativa para que sepa nuestra comunidad latina, hispana, que son unas oportunidades que podemos conseguir de empleo. La realidad es que normalmente no se encuentra mucha gente que se mira como nosotros en organizaciones que se mantienen al aire libre, a los parques. Entonces, es también una iniciativa que todos sepan que hay oportunidades de empleo y todos tenemos una oportunidad y una responsabilidad de proteger el ambiente. Entonces, proteger el ambiente no es nuevo para nuestras comunidades. Siempre lo hemos hecho, pero uno no sabe que hay oportunidades que pagan y pagan bien. Y también para desarrollar una pasión que uno tiene cuando es joven o cuando ahorita que está especialmente está aprovechando de todo el tiempo que tienen en sus manos y gente que nomás está disfrutando y aprendiendo de parques y lugares nuevos que están en su comunidad. Ahora, Albert, cuéntanos un poco esta semana cómo la gente puede participar durante la semana. Pero más allá de esta semana, ahora con casi todo virtual, ¿cómo se puede involucrar también nuestra comunidad? ¿Dónde hay información? ¿Qué pueden hacer para conocer más sobre esta iniciativa? Sobre todo lo que hacen en el condado de Montgomery y para que nuestras personas estén motivadas y más involucradas. Claro, especialmente ahora que por la pandemia y el COVID, entonces, muchas de las actividades están por el internet virtual. Entonces, por ejemplo, en Brookside Gardens, donde trabajo yo, ahí tenemos una carrera que comenzó el 18 y se termina al 26. Entonces, uno tiene la oportunidad de decidir en cuál día quiere correr y a cuál hora. Entonces, es una carrera virtual. Entonces, uno tiene la opción de decidir a qué horas quiere correr o caminar 5 kilómetros para quemar las calorías, para salir de la casa y aprovechar del ambiente. También tengo uno de mis colegas de Montgomery Parks, es que está hablando de la naturaleza y todo. Pero si gente quiere aprender más, montgomeryparks.org. Tenemos una oportunidad y alistamos las actividades que están pasando y también de las actividades que van a pasar. Como el viernes, vamos a tener una plática con diferentes empleados de Montgomery Parks de cómo uno puede tener una oportunidad de trabajar en los parques de Montgomery o en otros parques de los Estados Unidos. Excelente, Álvaro. Pero además suena muy divertido, es una manera de reinventarse en esta época de pandemia, haciéndolo virtual, pero siempre siguiendo, haciendo ejercicio, manteniéndonos físicamente saludables. Número de teléfono, página de internet, ¿dónde la gente puede acceder más información? Bueno, me imagino que la lugar más seguro para comunicarse es por el internet. Toda la información está en montgomeryparks.org o también en Facebook. En Facebook también nos puedes seguir en Montgomery Parks. Y ahí también alistamos todas las informaciones. Es más seguido porque si uno quiere saber de lo que está pasando, de las actividades, ahí cada minuto de cada día ponen los updates, por decir, que están en las páginas. Entonces, por seguro más van a la página de Facebook, como todos tenemos un teléfono o tenemos actividades o tenemos jóvenes que les pueden ayudar a encontrar la información. Facebook es una manera también. También en Twitter, también si lo siguen, en Montgomery Parks. Y también nomás montgomeryparks.org, como les dije. Excelente información, Albert. Muchas gracias. Sobre todo sabiendo que en estos momentos hay oportunidades de empleo a través de ustedes. Es importante tener esta información. También, pues, además de la información para obtener oportunidades de empleo, la importancia de conservar y aprovechar estos recursos que nos ofrecen en el condado de Montgomery. Gracias por este contacto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.